Yo no te necesito Si no puedo estar Quiero que te demos juntitos No solemos estar No te puedo olvidar No te puedo olvidar No te puedo olvidar Me tiene mal Me tiene mal Te juro que esa nena si me tiene mal Ahora ni siquiera lo he hecho pensar En otra cosa que no se hace caminar Me tiene mal Me tiene mal Te juro que esa nena si me tiene mal Ahora ni siquiera lo he hecho pensar En otra cosa que no se hace caminar Yo no me tiene tan bobo Ay no puedo entender Me quemé muy mal con ese poder Cuando me miras yo no se que hacer Ahora ni siquiera lo he hecho pensar En otra cosa que no se hace caminar Para cuando llame Suena entretenido No quiero que nadie me quite lo mío Quiero que me calme Quiero que me calme No quiero que la ni siquiera Esa chica me echizó Y una madre dulce que no sabe maquiar Quien de rayo le hace porque mira y mata Con los que caminan le hace falta capa Es una heroína pero a nadie salva Hey yo Ey de nada te necesito Si tú no puedes estar Quiero que estemos juntitos Si no solíamos estar, no te puedo olvidar, no te puedo olvidar No te puedo olvidar, no te puedo olvidar Tú me tienes mal, tú me tienes mal Te juro que esa nena si me tiene mal Aca ni siquiera yo puedo pensar En otra cosa que no se hace caminar Yeah, yeah, yeah Fue el Palacio Remy Ay, papi Ay, papi